¿Cómo se llama esta obra? Sí, hay mucha gente nueva también, pocos hay del vuelo del cóndor, pero lo interesante es que nos estamos regenerando hacia una nueva dirección, teniendo este grupo. Hay varios de estos chicos, también hay que ser honestos, que algunos de ellos nunca han actuado en escena, o sea que se han formado, se han formado con, hemos puesto actores, actrices, blanca, han bailado con Cintia, han aprendido a bailar muchas cosas, de la coreografía, les he dado clases de teatro también, del mimo, etc. Para poder tener una mejor visibilidad en escena de nuestra plasticidad corporal. ¿Ha hablado de un descuento especial por ser peruano? Y por ser extranjeros también, o sea, no discriminamos, o sea, todos tienen un 20% de descuento esta primera semana, a partir de ahorita hasta la primera semana que abrimos, o sea, terminamos el primero de diciembre, digamos, del 25 al primero hay descuento. Después ya no, después del 1 de diciembre ya el precio normal, porque la señorita tiene que comer, el otro tiene que pagar las cuentas del teléfono, el internet, el hijito, la hijita, sí, sí, Blackberry, algunos tienen Blackberry, ¿no? Entonces hay que pagarlo, ¿no? ¿Ahora cuándo dura la obra? La obra dura una hora, aproximadamente una hora, 25 minutos. Ahora lo vamos a extender un poquito más, porque estamos en una ciudad más grande, ¿no? Entonces hay que extender un poquito más el espectáculo. Por favor, todos chicos, ¿cuándo hacemos el primer espectáculo? ¡El Benjito! ¡Aquí en La Virena! Así es, aquí en La Virena los esperamos, en la Gran Carpa de La Virena, entre el cruce de la Avenida San Luis y la Avenida del Aire. No se olviden, 20% de descuento, Pau Cartampu lo pueden comprar, ¿en dónde? ¡En Teletín! De Juan y Metro, no se olviden, ahí lo pueden comprar o aquí en la boletería del circo. Tenemos tres boleterías, tres ventanillas para venderles el espectáculo del año. ¡Pau Cartampu! ¡Eso! ¡Gracias! Sí, en realidad tengo formación de danza contemporánea. y ballet de Nueva York. De ahí gané una beca a venir acá al Perú, a ir a cada pueblo, a unos pueblos, no todos pueblos, porque son miles de danzas, pero me dieron dos años para aprender las danzas folclóricas. ¿Qué lugares? ¡Uf! A ver... ¡Uf! Bueno, Cusco de hecho, Cuyuriti, Cusco, Pau Cartampu, La Selva también, Norte, Piura, Trujillo, Chiclayo, Huancayo, Junín, Ay Dios, este, abajo, Chincha, Ica, Lima, a ver, este, Uno, fue grande también. ¿Cuál fue la historia? ¿Cuál fue la historia de un documental? Ajá, lo hice en un mes. Ajá, lo hice en un mes. Con cariño para los peruanos. Con mucho cariño y mucho amor, totalmente. Con cariño para los peruanos. ¡Ven a ver! Con mucho cariño, punche, amor, Pau Cartampu, peruanidad, talento, creatividad, circo, de todo. ¿Se lo dice una peruana en un mes? Sí, totalmente, peruana. Más peruana que... ¿Qué más? A ver, la papa. dash, dos, dos, dos... ゴール, dos... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!